Como que sentimos que están violentando nuestros derechos, más todavía aún, después de un despido. Entonces ya es violencia de género, ¿no? Y estamos en el derecho que el presidente nos atienda, pues. Sí, no estamos en contra de él, señora. El video muestra a un grupo de mujeres protestando en el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. Se identificaron como trabajadoras que han sido despedidas, injustificadamente por la administración, de Leonardo Cuesta Ramos. Saluda Leonardo Cuesta Ramos, presidente municipal de Chiapa de Corzo. Quiero desearles un feliz año nuevo, que este año sea de más y mejores oportunidades para todas y todos. Entonces, a lo que nos gustaría ver, que realmente no se esté tomando como un fin político, pues. Que realmente, si la despidieron, ¿cuál es la causa? Queremos saber por qué. Sí, por eso. Tenemos que saber, no les sabe pagar. Si no los atendemos, no podemos saber ni en dónde están ubicadas, ni cuál es la justificación. No, pero se supone que el personal de recursos humanos ya sabe. Y ellos son los que despidieron. Las mujeres que se identificaron como habitantes de diversas colonias del Pueblo Mágico aseguraron que no se les ha dado ninguna explicación sobre los motivos de su despido. Pero podría deberse a que no son afines políticamente al presidente. Nosotros ya sabemos. Realmente siento yo que son como fines políticos. Es lo que se nos da. ¿Por qué no se consideran? Sí. Porque no veo otra razón. Porque en la escuela los necesitan para que se estén parriendo. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Secretaría de Educación no da tanto para que tengan un intendente. Entonces, la presidencia apoya mandando al personal. Ahora ya. Julián de Jales. Ahora, Julián de Jales. Julián de Jales es la colonia, Nicolás. Julián de Jales, Julián de Jales, Julián de Jales, Julián de Jales. Juan de Jales. No viene la colonia. Viene solo el personal interesado. En fin, no lograron reunirse con Leonardo Cuesta Ramos, que por cierto busca reelegirse como presidente municipal. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.